música popular hits de la radio canciones bailables que es el pop o qué es lo que entendemos como el pop el pop es un concepto que ha ido cambiando a través de los años por lo menos en el sonido no es lo mismo lo que hacían los beatles hace unos 50 60 años a lo que hace Shakira a lo que puede llegar a ser romeo santos los backstreet boys en zinc no sé cantidad de nombres que se han asociado con el pop y recientemente me topé con un concepto llamado hiper pop o hyper pop y una banda que habla un poco de este género y lo lleva a la realidad vita set un proyecto de la plata argentina con el que platiqué para este fanzine sonoro y están de estreno con el apagón nuevo sencillo que nace a raíz de lo vivido en la pandemia y como a veces socialmente se puede ver como un apagón todo se va mejor que ellos lo expliquen esto es fanzine sonoro es un trabajo que venimos haciendo hace ya dos años que nace como la primera idea en la pandemia y con esta sensación de de la posibilidad que todo se termine de un momento para otro no creo que esa ese cambio paradigmático es como si hubiese corrido un poco el umbral de lo de la de las posibilidades o de lo posible que puede suceder entonces creo que a partir de eso vamos armando toda una idea y un concepto apocalíptico de ciencia ficción donde el apagón es quizás el tema donde se ve este concepto y esta narrativa de un fin del mundo se ve como de la forma más cruda a lo que es un apagón es un apagón eléctrico donde de repente la la conectividad entre las personas y damos todas las los cimientos de las relaciones humanas tecnológicos se derrumban cómo cambia todo eso en en el paradigma del disco también ahí se desprende un poco lo que es las redes sociales y lo que lo que significa hoy en la vida de cualquier persona que tiene acceso a un celular no sólo generacionalmente aunque sí por ahí más nuestra generación está más expuesto siquiera eso lo tiene mucho más internalizado pero en realidad todas las personas y bueno también eso habla un poco el disco no y está está lugar que las redes sociales donde uno se proyecta como alguien más de repente o como la idealización de quién quisiera ser y también la la recepción de información sobre sobre quién es otra persona y las aspiraciones y cómo se pone en juego eso también el primer adelanto que se llama la plataforma tiene una especie de metáfora o no pero de esto de que nos clonamos a nosotros mismos donde somos cinco no sé científicos o hackers o como quieras llamarlo que nos clonamos a nosotros mismos de una en una en una faceta más pulquer así si quiere de blanco y donde esas creaciones también se salen de nuestro control no y de repente todo es caótico y un poco tiene que ver con esto sí de también de la inteligencia artificial y de eso creo que en general el avance tecnológico en la vida en la vida en sociedad así como como lo conocemos vitazet ha estado lanzando sencillos desde desde el año pasado el apagón surgió este 2024 pero antes habían lanzado la plataforma para no quedarse callados es es un grupo que ha estado lanzando música y cada año podemos encontrar nuevas canciones de parte de ellos pero vamos a regresar ahora sí a lo del pop que es el pop que es el pop para ellos ustedes que entienden como pop vamos a ver si es muy amplio del pop no veo que se desprende de la música popular porque qué sé yo los beatles eran pop en algún punto de hecho somos de esa escuela de la escuela de la canción y de de la de la melodía y de la letra y también de los conceptos y narrativas que se pueden armar a través de un disco a partir de un disco que un poco así o sea básicamente eso en los beatles pero bueno después obviamente eso fue evolucionando qué sé yo está en los 80 el new wave la música disco que también es muy popera también el el la tecnología como un elemento central dentro del pop también fue terminante y hoy bueno y así a su vez también tenés como la el pop más plástico si se quiere no o más mainstream creo que en el hiper pop lo que es lo mencionaba vos y que la verdad que influencia en el sonido de nuestro disco que es dentro de todo bastante reciente en el género creo que que agarra cosas de todos esos pop no porque de repente es un poco más agresivo o más más rápido en su en sus velocidades y con sonidos un poco más exóticos pero que de repente sigue manteniendo si no sé como tiene como como esa presencia de los synths que nosotros antes de escuchar incluso hiper pop no sé bandas como phoenix como qué sé yo el cd sound system un montón de bandas donde los sintes son protagonistas bueno acá los empezamos a escuchar con de otra manera y y bueno escuchamos bandas como van magdalena bay después también más tirado electrónico con sé de chemical brothers es una buena refe hasta algo más mainstream como the weekend o lo que puede hacer billy eilish creo que ahí hay todo un universo que engloba el pop y que bueno uno puede ahí como a elegir su propia aventura zona 0 es el nuevo álbum de vita set banda de la plata argentina que estarán ocupados en la realización de este nuevo material y no tendrán tantas fechas por lo mismo pero esperemos pronto verlos por acá en méxico no te si tenemos dos sencillos más es la idea o sea ahora sale el apagón y y después van a van a quedar dos cinco y más y el disco entero que es un disco largo si 12 canciones creo que ya hoy entran dentro de la categoría de un disco largo o por lo menos mucho más largo que que el anterior nuestro que eran siete canciones entonces también como que nos sacamos de esas ganas de de que sea más prolongado no las canciones y todo por al momento tenemos fechas acá en argentina en buenos aires en la plata en rosario y bueno es cuestión de ir como como agregando más si es como bien no podemos escaparle de la idea de que queremos terminar por mal que falte poco pues ahí está este fanzine sonoro con la recomendación de la semana sigan acá en sin embargo al aire y nos vemos muy pronto